¡Suscríbete al canal! Para que vayan y la vean y la compren y le pongan en favorito chicos Y ahora si los dejo con el video, dejen su like y compártanlo con sus amigos ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau Y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Piggy Y chicos, el día de hoy Luna y yo, porque estoy con mi hermana Luna ¡Hola! Vamos a hacer algo genial, algo que nunca se ha hecho Y es que se los vamos a mostrar cuando empiece la partida Así que vamos a ver si hay una partida empezada o no Chicos, Luna y yo vamos a tratar de venderle pastelitos o cupcakes o bollitos Como le digan en su país A la Piggy, a ver si no nos mata Corre Luna que tenemos que ir a darle pastelitos ¿A la Piggy? Yo te vi, ya te vi ¿Aca estoy? Sí, pero no te había visto, me refiero ¡Ay, la niña me asustó! ¿Qué niña? Ay, es la Cuervo, corre, corre La niña que está tratando de hacer bugs Ok Uy, ¿sabía un alien? No es un alien, es un cuervo Uy, ¿ya de quién estás hablando? Mira, no ha quitado la decoración del Hargolin ¿En serio? ¿No quise tus pastelillos? No, no lo quise Dijo que estaban muy dulces Pero hay dos ¿Cómo que hay dos? ¡Es infección! ¡No, sí es infección! No, porque mató a una ¿Entonces? Ha habido tocado bot y player Ahora todo tiene sentido Nada más quedas tú y otro ¿En serio? Sí No ¡Qué mala suerte! ¿Qué es eso? ¿La llave roja? No, lo que brilla ¿La tabla? Lo de la derecha Balas para matar a la Piggy ¡Uh! ¡Ya nada más quedo yo! ¿Verdad? Acabo de escuchar que mató a alguien Sí, nada más quedo ¡Ay, qué miedo! ¿Y las dos llevan a por ti? No, porque no saben dónde estoy Acuérdate que hay un bot ¡Ay, sí! Ya lo miré Voy a esperar a que se suba y yo me bajo Adiós, Bot Adiós Me saludas a todos los que ya mataste Por aquí no era Por aquí tampoco ¡Tengo miedo, Luna! ¡Ay! El niño de pelo azul me espantó ¿Cómo que acabó? ¡Uy! Está la vi por un punto Sí, pero a esta la he evado rápido ¡Nia! ¿Al vos también? ¿Por qué voy a la velocidad de la luz? ¡Nia! ¿Es una trampa? Sí, pero pues es una trampa de teletransportación Tenía, esas son muy lentas ¡Córrele! ¡Me voy! ¡Vas muy tarde, Piggy! ¡Sí creen que puede vencerme! ¡Qué susto! ¿Me va a qué? Sí, creen que puede vencerme ¡No puedo, no 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 puedo ¡Auxilio, socorro! ¡Auxilio, socorro! ¡Que viene este de por acá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Levité! ¡Y no sé cómo! ¡Le hice cataplum, cataplum! ¡Dale, dale, dale! ¡Cataplum, cataplum y levité! ¡Me voy, me voy, me voy! ¿Y levité te dije? ¡Levité! 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 ¡Levité la grabación nitiné de no sé qué! ¡Que ya estoy nerviosa! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¿La otra tiene bots o qué? ¿Por qué? Porque está arriba de una casa, de este del medio ¿Cómo que está arriba de una casa? De esa cosa ¿Quién está arriba de la casa? Una Zoom ¡Nah! Que nos tocó con una persona que hace bugs ¿Bugs o hacks? ¿Hacks? ¿Son bugs? ¿Le puedo decirte las dos maneras? ¿Las dos maneras? ¿Qué las dos maneras está mal? ¡Y me voy! ¡Andale, ofrecen un pastelillo! ¡No, no, 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 no! ¡Eso sí! ¡Eso lo quiero! ¡A ti sí te ofrezcan pastelillos! ¿A quién? ¿A mí? Sí, a ti sí ¿No? Sí, ¿cómo que no? ¿Cuál es el de ella? No, 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 no Córrele ¿Qué me ha visto? ¡Qué mala suerte! ¡Me sigue! Dale, 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 corre, corre, corre ¡Está libre, está libre! ¡Soy Francesco! Tengo la pistolita Ah, por acá es donde se pone el código ¡Qué burla! ¡No! ¡Está haciendo trampa! ¿Sabes qué? Voy a ir por la pistola Dale, dale ¡Ve por la pistola! ¡Es que ocupo la ayuda de mi amiga! ¡Amiga, ve por la pistola! ¿De tu amiga a mí? Sí, de mi amiga a mí ¡Amiga, ve por la pistola! ¡Te estaba enfrente! No dije nada ¿Pero estaba enfrente? ¿De qué? ¿Quién sabe? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Creo que conseguimos! ¡Toma! ¡Se fue la Piggy! ¡Y que me puedo escapar! ¡A ella no le voy a vender quequis! ¡O cupcakes! ¿Por qué? ¿Qué es lo que aquí son diferentes? Pero si yo le quiero decir quequis a mis cupcakes, que se ven deliciosos No, porque está mal ¡Me escapé! ¡Y en la cara de Piggy! Ella no quiso mis cupcakes, pues me los llevo para otro lado Exacto Tal vez a los de aquí, si les gusten, a Pony o a Sissy Sissy y Pony, ¿quieren un...? No quieren cupcakes Están infectados Sí Así que chicos, vamos a ver si la siguiente Piggy quiere cupcakes ¡Barico! ¿Qué? Bueno chicos, ya estamos de regreso Así que vamos a ver, ¿a quién le tocó hacer la Piggy? ¡Barico! ¿Abanico? ¡Abanico no! ¡Yo te entiendo abanico! Y pues, ¿tienes calor, Luna? ¡Mira! Hay que vender cupcakes ¿Yo creía que te había tocado hacer la Piggy a ti? No Pues, hay que salvarnos mientras vendemos cupcakes ¿A cuántos los damos? A 10 la bolsita ¡Ah, 5 pesitos! ¿Cuál? ¡10, carrera! ¿La bolsita? Ah, ¿de cuántos cupcakes? No sé 4 3 No, se me hace muy barato para 4 cupcakes ¡Corre, Lau, corre! ¡Corre, Lau, corre! ¡Que ya es soltando a la Piggy! ¡Corre! ¡No! Ese niño está haciendo trampa Lo bueno es que ya sé cómo matarlo ¿Cómo abro las puertas? Dándoles click Click y la matas Click y la matas Estoy perdida Creo que está un bot ahora ¿Por qué? No sé, pero me da la sensación Mira la que está Brinky, Brinky Ya tiene que estar Brinky, Brinky ¿Qué? Creo que es un bot ¿Por qué? Porque yo creo que es un bot Ay, mira, hay pláticos 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué? ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Luna! Nunca me encontrarás Ven que te quiero comprar un cupcake No, gracias No, gracias No, vendo Si vendes ¿Qué tú tienes? Creo que tienes 4, 5, 6 Hello, my friend ¿Y dónde estoy? Hello, my friend Ontas, ontas, hello Oh, creo que te lo mataron ¿A quién? Bueno, mataron a alguien aquí ¿En dónde? En el sotano Bueno, ahí estaba Oh, voy para allá Voy para allá Voy para allá 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Cuenta, cuenta, cuenta Que voy por ti 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Te faltó ¿Montas? Me diré que estaba ahí Ah, tramposa Ah, ¿por qué me crees? De todas maneras, no sé ¿En qué parte estás? ¿Dónde estás? Dame una pista En una casa ¡Ah! ¿Te mataron? ¿Te mataron? ¿De dónde andabas? Fui directo Me estaba volviendo al sotano Fui directo a la pibia Así que, chicos Hasta aquí Abanico Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Fue un completo fail Venderle cupcakes a la pibia Nadie quiso nuestro cupcake Creo que estaban muy caros Sí, tú eres la carrera aquí Ah, ¿yo por qué? Yo dije 5 pesos por cupcake Y tú no 10 la bolsita Pero ¿de cuántos? ¿Dos o uno? Tres Creo que Creo que sí soy la carrera Así que, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Por esos cupcakes Que se miraban muy ricos Y comenten La huesta fea Comenten Luna Purra cabezona Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós